¿Quién se ha gozado? ¡Amén! Y el que no, preocúpese. Preocúpese porque aquí se viene a aprovechar la presencia del Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y me acompañen a Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 en adelante. Y cuando lo tengan, me dan un fuerte Amén. ¡Amén! ¡Amén! Y cuidaréis, la palabra se le en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. ¡Amén! Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, reconoce así mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo así Jehová Dios te castiga, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vejas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás pobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, oremos al Señor que sea así. ¡Ay, reabá está la masa allá la masa aquí vaya y reabá y la masa aquí vaya la masa aquí vaya la masa hay la hora aquí lo voy ya la spricht y la mal ource la que a Anyway hay más hay ese sea en los cielos y en la tierra solo tú eres la vida tú eres el proveedor tú eres el proveedor que los niños tengáis tú eres el Señor que nos adiestra nuestro Padre ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que todos hemos pasado alguna clase de proceso, una clase de prueba, todos estamos pasando, todos la pasamos. Así nos toca, así nos toca en los caminos del Señor. No, 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 no. solo la sequedad, donde está la aflicción, donde está el quebrantamiento, espiritualmente son las pruebas, la aflicción, las tristezas, a nosotros nos duele muchas veces, cuando vamos caminando en aquello seco, donde está lo seco casi, muy poca vida, hay muy poca vida, en el desierto que podemos encontrar, cuando vamos a un desierto, en lo literal, en el terrenal, un desierto tiene ciertos animales que viven ahí, que se encuentran ahí en ese desierto, así lo mismo en lo espiritual, así lo mismo en nuestros caminos, en el Señor, ahí se encuentran serpientes, se encuentran escorpiones, animales que solo son venenosos, animales que no son nada más para destruir, animales que solo son para dañar, el enemigo ha venido solo para matar, hurtar y destruir, pero él ha venido para dar vida y vida en abundancia, son animales venenosos, que buscan a morder, que buscan a atacarte, que se esconden, pero son como una mordida, están mortal, te dejan una herida, pero el Señor nos ha dado autoridad para hollar escorpiones y serpientes, como lo dice en su palabra, él nos dio autoridad, pero yo no vengo a enduzarles el oído, yo vengo a hablar la verdad, que está escrita aquí en la palabra, él no le da autoridad a todo mundo, me recuerdo la palabra que dio el hermano Jiménez el miércoles, sobre la higuera estéril, y pues no todos, la higuera estéril se ve verde, tiene vida, está verde, tiene hojitas verdes, se ve bonita, es la apariencia, aquel que tiene autoridad, no solamente conoce lo de la Biblia, no solamente la estudia, yo no estoy en contra de los que aquellos que estudian la Biblia, aquellos que están estudiando, van a una escuela bíblica, no estoy en contra de eso, pero lo que es importante es si nosotros ponemos en práctica lo que nosotros aprendemos de esta Biblia, de esta palabra, si nosotros de verdad guardamos esos mandamientos, de verdad, si lo llevamos en el corazón, si de verdad nuestro corazón de verdad está consagrado a Dios, el enemigo sabe quién está con el Señor y quién no, quién de verdad es un cristiano que da frutos del Espíritu y quién no, pues el árbol por sus frutos se conocerá, amén. Y quiero leerles en números 21, 5, si me quieren acompañar. Números 21, versos 5, amén, y nos dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cómo empezó todo esto? Una murmuración. Yo podría decir, yo estoy bien delante del Señor, tratamos el sabio en nuestra propia opinión, pero solo porque yo no robo, no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero ¿qué estamos haciendo para el Señor? No hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, pero no estamos haciendo nada también. Y es cuando, así, esas serpientes, bueno, el enemigo sabe muy bien quién anda bien parado, quién ora, quién no ora, él nos anda vigilando día y noche, y él sabe quién de verdad practica la palabra, quién de verdad predica y también lo hace, lo que habla. Aquel que tiene autoridad le cree, a los fariseos cuando predicaban, no tenían esa autoridad, pero veían a Jesús cuando él predicaba, ¿de dónde viene esa autoridad? Decían, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que, aquel que tiene la autoridad le creen? Hasta el mundano, al que es limpio le cree, porque dice, este tiene buen testimonio, este da un buen testimonio, este hace lo que dice. Entonces, ahí es donde se viene la autoridad, ahí es donde Dios te da la autoridad, ahí es donde el diablo te respeta, ahí es donde el diablo hasta te tiene miedo, ahí es donde el diablo hasta retrocede. Hechos 19, 13. Era cuando unos exorcistas decían, ambulantes decían, que andaban ahí reprendiendo en el nombre de Jesús, y miraban a un endemoniado, miraban a un endemoniado aquí, 19, 13, dice, amén. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y si a quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, no pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Dijemos que todo va a salir a la luz, todo lo que nosotros debemos salir a la luz, porque viene acá, hay liberaciones. Uno nunca sabe cuándo se va a ver una liberación, cuándo el Señor le place ir a glorificarse, ¿verdad? Y viene para ministrar a alguien. Y aquel demonio está ahí, y que empieza a señalar, y empieza a reírse. Y aunque uno lo reprenda, aquello no funciona. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero cuando no tienes autoridad, cuando uno vive solo de apariencia, cuando uno dice, yo vengo aquí a los cultos, pero yo ayuno, yo oro, yo esto, yo lo otro. Pero le fallamos en otras áreas al Señor. Y el Señor no recibe esos ayunos, el Señor no recibe. ¿Puedo estar yo ayunando? ¿Puedo estar yo ayunando? Y bueno, vengo yo, recibo una llamada de tal hermano, tal hermana, y me dice, mire qué tal jugulano de tal, yo lo vi aquí, acá. Estaba haciendo esto, esto, lo otro. Y aquí, acá, ahí, olvídese, ese ayuno ya se perdió. Y hablamos, ok, están, vamos de regreso al desierto, un lugar seco, árido, donde hay soledad, aflicción, hay escorpiones, hay serpientes. Te van a dar la espalda donde más te duele, al que está más cercano tuyo, ahí donde más te duele, ahí el enemigo te va a atacar, quiere hacerte triza, quiere hacerte daño. Pero si nosotros obedecemos la palabra, tenemos todas sus promesas, la autoridad, Él nos las ha dado. Hay buitres también. Y buitres, están esos buitres de animales, tienen buena vista. Y pueden localizar cadáveres a larga distancia. Pueden localizar cadáveres, ¿verdad? Alguien muerto espiritualmente lo puede localizar. Vienen ellos y lo devoran, ¿verdad? Y dice que en la hambruna llegan a desesperarse y buscan a matar a un animal que esté vivo, que esté vivo. Vienen y lo buscan a matarlo. Pero ellos buscan al que miran que está herido o que está enfermo. Los buitres son aquellos que solo buscan carne. Vienen a la iglesia, pero lo que buscan es carne. Y las presas, obviamente, ¿qué es lo que andan enseñando? Pura carne aquí o aquí. Y no solo las hermanas, también hay hermanos que también son pícaros. También que hay buitras también, como hay buitres. Y como hay hermanos, también hay hermanas. Así hay de las dos. No, tampoco les voy a dar con las hermanas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Aquel que está muerto espiritualmente, aquel que no anda en la santidad. No solo externa, pero también hay santidad interna, porque puede andar uno bien tapadito, ¿verdad? Pero que anda con una mirada bien pícara, anda chequeando aquella carne, quién le hace caso. Al que está muerto espiritualmente, aquel cadáver, le va a devolver la mirada pícara también. Luego empieza el coqueteo. Y luego empieza tantas cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Bueno, ahí están las presas, ahí las buscan. Buscan al que está herido y al que está enfermo. Aunque esté vivo, como la higuera estéril, está viva. Las hojitas están verdes, están bonitas. Los buitres buscan, ¿verdad? Al que está vivo, pero al que está enfermo. No otra vez estamos enfermos espiritualmente. Por dentro, por fuera nos vemos bien, pero por dentro, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces buscan a las que están heridas, que tienen algún resentimiento en su corazón, tiene algún resentimiento en el corazón, que a veces es descudriñarse del por qué yo me enojo, decir uno mismo. Yo me examino, yo siempre me examino mis pensamientos, lo que digo, todo. Y me digo, ¿por qué me enojé tan rápido? Dije yo. ¿Qué es la raíz de todo eso? Del por qué soy así. ¿Por qué? Uno tiene que chequearse uno mismo. Somos bien fáciles para andar señalando a todo mundo, ¿verdad? Pero mirámonos nosotros mismos. Nosotros mismos, no seamos puente señalando a aquel, a aquel, a decir, a aquel, este se pintó, aquella anda mal vestida, aquel aquí, aquí. Pero tú, ¿cómo andas tu corazón? ¿Cómo andas tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Somos nuevas criaturas en Cristo. Se supone que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, las cosas del pasado. Uno todavía anda arrastrando cosas del pasado, todavía anda arrastrando resentimiento, todavía anda arrastrando cosas que le han hecho, no sé, algún ser querido, alguien que has amado bastante, que te hizo tanto daño, que te dejó envenenado. Alguna serpiente cercana a tuya, que primero son bien engañosas, primero son como tu mejor amigo, tu mejor hermano, tu mejor, yo no sé. Pero el Señor sabe por qué quiere que yo diga estas cosas. Escudriñemos nuestros corazones. ¿Por qué anda uno solo triste? ¿Por qué anda solo uno solo amargado? ¿Por qué anda solo serio? ¿Por qué no recibe aquel hermano con un gozo, un abrazo? Allá muere la carne, estamos muertos espiritualmente. Eso no nos permite avanzar, seguir adelante, porque seguimos arrastrando lo del pasado. Nos seguimos arrastrando, todavía nos duele. Déjale eso al Señor. Háblale al Señor. Dile al Señor, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron aquello, a mí me hicieron esta injusticia, a mí me pisotearon, a mí me millaron, a mí aquí, a Cristo, al Señor, en lo secreto, en lo secreto. Ahí te va a sanar Él, en lo secreto te sana. Él te libera, te sana. Es que sana corazones. Porque nosotros, Él no nos llamó porque estábamos sanos, no porque, no, no, no los sanos tienen necesidad de ese médico, de médico, sino aquel que está enfermo. Él no es nuestra necesidad, quien lo llama a Él, a que se acerque a nosotros. No porque seamos buenos, no porque ayunaste, no porque oraste tantas horas. No, porque tienes necesidad. Solo humíllense. Humillémonos, humillémonos. Hagámonos cada vez más pequeños. Dios te usa. Gloria a Dios. Pero humillémonos. Humillémonos delante de Él. Dile, yo tengo estos mal pensamientos, Señor. Señor, yo tengo este mal pensamiento. Señor, esto vino a mi mente. Señor, esto es lo más profundo de tu corazón. En vez de contarlo a tu amigo, y luego después ese viene, se lo cuenta a otro, y lo cuenta a otro, y luego después se hace un solo drama. Las que están enfermas espiritualmente, las presas enfermas, eso buscan los buitres. Los buitres solo buscan criticarte, solo buscan dañarte. Ve que estás en el piso, estás en el proceso. Ellos quieren matarte de un solo para devorarte, para que te mueras espiritualmente, herirte. Buscan matarte. Y ellas se agrupan, se alían entre ellas. Es más, el enemigo está más unido que nosotros como iglesia. Que tenemos que tener esa unidad también. Llevar las cargas los unos de los otros. Y el que está enfermo espiritualmente, el sanador está aquí. Él sana tanto lo exterior como lo interior. Es el que sana. Es el que hace milagros. Tiene creerle a Él, venir a Él. Venir a Él, pero uno solo no podrá allá en la casa. No solo lo externo, no solo las dolencias, no solo las enfermedades físicas, sino que también lo del alma, del corazón. Él sana todo eso. Bendito sea Dios. Aleluya. Es que esa unción de Él sea ese bálsamo. Ese bálsamo que sana, la presencia de Él te sana, te quema. Todo eso te purifica, te restaura, te levanta. En vez de aquellos buitres, los que se dejan usar por el diablo, andan lanzando, porque tienen heridas en sus corazones. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hablan? Es puro veneno para pisotear a aquel que anda, que está en un proceso aún todavía. En vez de levantarlo, en vez de darle palabras, se restaura, en vez de que se hunda más todavía. Otro animal que podemos encontrar que va pasando por el desierto es un camello. Pero el camello, este es un ejemplo nosotros. El camello, ¿por qué? El camello dice que toma 180 litros de agua para poder caminar durante 10 días sin tomar agua. Durante 10 días va caminando por ese desierto. Son animales de carga y tiene grasa indispensable en sus jorobas. En sus jorobas es donde ellos reservan esa grasa que ellos necesitan para guardar energías para ir caminando en ese desierto. ¿Y qué nos enseña este animal? Que nosotros, cuando venimos aquí a la iglesia, no venimos a perder el tiempo. No vengamos a perder el tiempo. Vengamos aquí a tomar de esa agua, esos ríos de agua viva, a llenarse la presencia del Señor. El yo le veo. Oh mi bebé, que largo camino te resta aún, iglesia. Oh mi bebé, por qué largo camino te resta, así como le decía Elías. Así como le decía Elías, porque él estaba pasando por un proceso tan grave que él ya no deseaba vivir. Yo no predico esto porque yo digan, no, yo me lo sé, no, yo he vivido, yo he pasado desiertos y todavía estoy siendo procesada, todavía estoy caminando desiertos, porque yo lo estoy viviendo. Bueno, se toma el animal 180 litros de agua, toma lo más que puede, lo más que él puede tomarla hasta que se llena hasta el tope, porque sabe que necesita de reserva, porque le resta que estar caminando ese desierto en lo seco. Donde tú no vas a sentir, no todo el tiempo vas a estar en fuego, no todo el tiempo vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estás caminando en el desierto, el desierto es seco, ahí no vas a encontrar agua, no vas a encontrar agua, no vas a encontrar esa fuente, esos ríos de agua viva, el que da esa agua, el que da esa vida, esa agua, esos ríos de agua viva, no todo el tiempo, cuando estás caminando ese desierto solito. Por eso aquí, en vez de nosotros, en vez de llenarnos más, en vez de conectar con él, cerrar nuestros ojos, cuando vienen esas alabanzas, cuando estamos orando, venimos nosotros muchas veces quejándonos, que mucho estamos orando, que no me puedo concentrar, y que estamos pensando en otras cosas, en los afanes, en el afán, en el qué hacer. Estamos como Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Pero miren Marta, luego después, cuando su hermano Lázaro estaba ya muerto, estaba sin fe. Marta, Marta quita la piedra, dice, esa piedra, eso que estorba, tienes que quitarlo. ¿Por qué? Porque ella solo pasó afanada, ella solo pasó afanada, no pasó en la presencia del Señor. Venimos nosotros aquí, estamos distraídos, la mente, no estamos aquí, estamos solo el puro caparazón, como dice el pastor. El puro caparazón hueco, nada más, y la mente está en otro lado. Está en el problema, está en el proceso, esto está pasando, no tengo cómo pagar la renta, no tengo cómo pagar esto. No sé cómo hacer, así es el desierto, pero conectémonos con Él. En vez de tener las charolas así abiertas, ¿verdad? Las charolas bien abiertas, ¿verdad? Y solo las alabanzas vienen, ¿verdad? Yo solo con las charolas abiertas y... Sí, pero no vienen con un corazón dispuesto a llenarse. Él nos quiere llenar porque sabe que vamos a pasar un desierto y necesitamos de las fuerzas que Él nos va a dar. Cada vez que... Yo me acuerdo que una iglesia que yo antes, donde antes me congregaba, y los evangelistas me decían a través del Señor, el Señor me decía, recibe fuerzas, nuevas fuerzas. Y yo cada vez que el Señor me decía, recibe fuerzas, recibe nuevas fuerzas, porque yo sabía, yo sabía y sentí, dije, si me dice eso es porque voy a pasar un desierto. Cuando venimos acá y sentimos aquel fuego, cuando sentimos que Él nos saca a danzar, que a veces el Señor nos quiere hacer hablar en lengua, nos quiere hacer danzar, nos quiere hacer profetizar, que vayas y unjas a tal hermano que tiene alguna dolencia, ve y te muestra, te da visiones, Él te muestra. Nosotros nos limitamos, nos detenemos, por pena, por qué va a decir el hombre, qué va a decir aquello, pero no hay tiempo que perder, porque así no vamos a sobrevivir. Así no vamos a sobrevivir el desierto. Necesitamos la presencia de Él. Necesitamos que Él nos llene. Que nos llenemos de esa agua lo más que podamos. No solo a los repostitos y reservándonos y limitándonos, porque así no vamos a morir el desierto. Todo seco, débil. A comer de ese pan. Miren cómo es un animal muy sabio, porque guarda de reserva. Y nosotros, también el pan, que es la palabra. Puede que el pastor esté predicando un tema y uno diga, pero yo no estoy pasando por eso. O pueda que yo estoy hablando aquí del desierto y diga, yo no estoy pasando por un desierto en el momento. Pero, la palabra es de guardarla en tu corazón, porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Guarda esa palabra, no la menosprecias y no digas, no, yo no estoy, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí, yo no estoy así, no. Porque el Señor sabe que ahorita en el momento no, pero más adelante algo te va a suceder y el Señor te habla a tiempo. Y nosotros no le ponemos atención por estar pensando en otras cosas, por andar pajareando, como dice el pastor, por estar pajareando la mente por otros lados. Ya no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. La palabra no la menospreciemos, agarrémosla, guardémosla, atesorémosla. Porque Él, con mucho amor, nos ha dado esta palabra por su misericordia, sus mandamientos, obedezcámosle, guardémosle. Es como un botiquín que nos da un botiquín en donde tú guardas las curitas, las cosas necesarias, el alcohol ahí, no sé qué tantas cosas, verdad, vendas, cosas que, verdad, que no es que tú lo guardas no es porque lo necesitas en el momento, sino que para cuando se encuentre ya uno ya lastimado, herido, uno viene y busca el botiquín y se pone la curita, la herida, yo no sé. Así es la palabra del Señor. Un ejemplo, Josué, cuando ese texto bíblico que todos conocemos, Josué 1.9, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, iglesia? Mira que te mando que se esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. En el momento, Josué no estaba pasando un desierto, no estaba, no, pero el Señor sabía que por lo que él iba a ir, era una gran lucha, era una guerra, que iba a haber un momento en el que él se iba a sentir como desmayar. Pero esta es una palabra de aliento que él tenía que guardar para el momento indicado, es recordarse. El pueblo de Israel, el Señor le dio a esa promesa tan linda, de esa tierra prometida. La tierra prometida para el cristiano es eso que tú tanto le pides, eso que tú tanto anhelas tener, algo en tu corazón, tú le pides, y el Señor te ha dicho, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a dar, pero es a mi tiempo, yo te lo voy a dar, yo lo voy a hacer, yo te voy a usar, yo te voy a dar este ministerio, y tantas cosas tan lindas que nosotros escuchamos, pero es un tiempo futuro, y nosotros estamos viendo un desierto, viene uno y estampa, caminamos el desierto, caminamos y caminamos, y no estamos viendo lo que el Señor nos ha dicho, y yo nos digo, bueno Señor, tú me dijiste que tú me vas a bendecir financieramente, económicamente, y ahora es donde estoy sufriendo más hambre, ahí es donde tu fe va a ser probada, ahí es donde tu fe va a ser probada, no solamente se, ay que bonito, promesas, ya mañana voy a obtener lo que el Señor me dijo, no, pelea por esas promesas, guárdalas, guárdalas, esas promesas, acuérdate, cuando estás desanimado, cuando te sientes triste, abatido, solo, cuando sientes que nadie te entiende, Él te entiende, y Él sabe, el proceso, busca, busca en su palabra, esta es la medicina, este es el botiquín, este te va a ayudar, esa medicina, tus huesos, este te va a sanar la dolencia, no busquemos desahogarnos con el hermano, no busquemos desahogarnos con el teléfono, con ver películas, con entretenernos, con, no, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fuerza, Él es que nos guía, Él nos va a sanar esas heridas, Él nos va a animar, Él nos va a dar esa fuerza, solo Él, Él nos va a dar esa fuerza, bueno, este animal es bien sabio, ¿verdad? Y también encontramos la tortuga, la tortuga de desierto, una tortuga grande, una tortuga grande que camina, ¿verdad? y la tortuga, yo le digo con tortuga constancia, la de la Biblia, porque la Biblia me enseña que nosotros corramos la carrera con paciencia, nosotros muy a la rápida, nosotros queremos tener todo, nosotros queremos ya estar en el fuego, nosotros queremos ya todo, yo me acuerdo que yo recién convertida, el Señor me decía y nunca se me va a olvidar que Él me decía no corras, no corras, me decía, porque el que corre se cansa, el que se corre se cansa, y miramos esa historia de la liebre y el conejo, ¿verdad? El correo va con todo, va corriendo, va todo rápido, va todo a dar, no hagamos así, porque con el que comienza en el espíritu, mire que no termina en la carne, vamos poco a poco, vamos avanzando pasos poco a poco, vamos creciendo, poquito a poco, pero para ir avanzando, ir avanzando, lenta pero segura, lenta pero segura, tiene su caparazón, ¿verdad? Tiene su gran caparazón, bueno, tiene su, yo diría la coraza más bien, que cuando, porque el árbol que lleva frutos tendrá que ser apedreado, me decía una vez el Señor, me acuerdo muy bien, el árbol que lleva frutos siempre va a ser apedrado, siempre va a ser señalado, aquel que anda bien en el Señor, aquel que se somete, aquel que de verdad que tiene el deseo de ser la voluntad del Señor y se humilla delante de su presencia, a ese, es el que más van a señalar, a ese el que más van a pedrar, pero ten ese caparazón, esa coraza, coraza, la coraza de justicia no te falte, que tu palabra sea esa medicina para tu corazón, no la menospreciamos, no la menospreciamos y no digamos, cuando el pastor nos da duro muchas veces, él lo hace con, yo lo siento que él lo hace con un amor, yo lo siento como un amor, yo siento el amor del Señor, que no es él, yo siento como el Señor nos habla directamente a nuestras vidas, y nosotros, no, eso no es para mí, yo ando bien, no, yo me reviso, yo me reviso, te estoy fallando, Señor, yo quiero serte fiel, Señor, gloria a Dios, aleluya, pero es necesaria, es necesario pasar por ese desierto, gloria a Dios, porque el Señor, nosotros podemos decir, ay Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo aquí, yo esto, yo esto, yo lo otro, y le hacemos promesas, yo te voy a ser fiel, Señor, te prometo que yo voy a ser aquí, te prometo que yo voy a ser acá, y luego cuando estamos en medio del desierto, estamos desanimados, ya no queremos, ya no nos acordamos, que le prometimos al Señor, porque hablamos por emoción, y luego después, cuando viene el, porque hay emoción, y hay unción, verdad, cuando hablamos por emoción, y luego después, cuando viene la prueba, ya estamos que queremos tirar la toalla, ya no queremos seguir, pero aunque sea rastro, hermano, vengamos aquí, este lugar, vengamos aquí, este lugar, cuando nos sintamos fuerza, cuando nosotros queremos, aquel consuelo, que solamente Él nos puede dar, vejamos adorarle a Él, ya olvidémonos de mi yo, mi yo tiene que morir, tu yo, tiene que morirse, tiene que morirse, eso tiene que morir, para que nazca la nueva criatura, si no hay muerte en nosotros, el yo, en el yo, en la carne, no podemos ver la gloria de Dios, y sus promesas, aleluya, éramos procesados, como un diamante, Él nos encuentra, un diamante, que lo encuentra, en una de esas minas, verdad, como una piedra, así el Señor, nos saca, del mundo, verdad, aquella piedra, así, a simple vista, nomás sacarla de ahí, no se ve, que tenga ningún valor, muy bien, se ve fea, verdad, nosotros teníamos el corazón, bien feo, verdad, lo teníamos podrido, no, ejemplo, no sean los santurrones, yo, lo tenía, podridísimo, podridísimo, lo tenía más negro, el mío, estaba podrido, y estaba bien, negro, negro, más negro, que mi comal, le digo yo, de tortilla, bueno, bueno, miran esa piedra, y la ven, como que no tiene ningún valor, se ve que no tiene ningún valor, está fea, pero viene el Señor, y sabe, qué es lo que hay dentro de ti, que Él puede usar, Él sabe, qué es lo que hay dentro de ti, mira un propósito, en ti, en cada uno de ustedes, mira un propósito, muy hermoso, para la gloria, y honra de Él, y su nombre, para que tú seas, de buen testimonio, para que su nombre, sea glorificado, no para, van a gloriarnos, verdad, Él mira lo que hay dentro, y dice, este, tiene un buen corazón, que va a ser un buen pastor, este, va a ser un evangelista, este, va a ser aquí, ese drogadicto, ese drogadicto, va a ser, un evangelista, ese evangelista, este, este va a ser aquí, este va a ser un misionero, este va a ser, este tiene una gran pasión, este tiene aquí, esto tiene, el Señor mira lo bueno, lo bueno que había, lo poquito que teníamos de bueno, cuando estábamos, en nuestros delitos, y pecados, verdad, Él miró eso, tan bello, y dijo, yo voy a hacer, una obra de arte, con esta piedra, yo voy a hacer, voy a terminar esta obra, voy a terminar, empezarla, voy a pulirla, voy a procesarla, pero la voy a triturar, primero, la voy a pulir, y nosotras a veces, nos quedamos ahí, en medio, porque no aguantamos, porque duele, porque nos hace trizas, donde más nos duele, nos va a dar, el enemigo, donde más te duele, pero confiemos, en las promesas, acordémonos, en ese momento, acordémonos, de las promesas, que Él te ha dado, créelas, aguardas, abrázalas, aunque no estén mirando, el enemigo te quiere cegar, para que tú no mires, las promesas, y tú sientes en tu corazón, yo no lo voy a ver, yo no lo voy a alcanzar, pero sigue adelante, gloria a Dios, sigue adelante, pueblo de Dios, el Señor está con ustedes, esas promesas, el Señor está contigo, el Señor está con todos nosotros, pero sigamos adelante, no miremos atrás, como le hizo el pueblo de Israel, miraron a Egipto, y dijeron, ay, que no diera de comer carne, el Señor les estaba sustentando, y les estaba dando, pero aún había quejas, aún había dureza en sus corazones, dijo el Señor, un proceso que solamente iba a durar, cuarenta días, duró cuarenta años, y se va alargando más, el proceso, se va alargando más, porque si no pasas, la prueba, otra vez te va a llegar, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, hasta que puedas, hasta que tú la pases al cien, hasta que tú la pases al cien, y es cuando uno dice, yo me siento solo, yo me siento triste, abastido, yo me siento solo, no hay nadie que me entienda, no hay nadie que me ayude, es para que aprendas a depender, de solamente Él, no del gobierno, no de tu padre, ni tu madre, nada, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, aprender a depender, de solamente Él, cada día, Él quiere que, tú aprendas muchas cosas, es la maestra, de nosotros, es el desierto, podemos como dije, tener estudios bíblicos, pero el mejor maestro, la mejor maestra, es el desierto, cuando pones, esta palabra, en práctica, mientras vas caminando, en ese desierto, que aunque, así como decía, el hermano Jiménez, que, cara de perro, decía, cuando decía, que aunque te pisotean, que te den una patada, cara de perro, con que te llamen, ven, ven, y el perrito, y viene todavía, sigue siendo fiel, sigue llegando, regresando otra vez, no duele, verdad, no duele, tenemos que humillarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón, cuando nosotros, nos ofenden, nosotros esperamos, que aquella persona, nos pida perdón, a nosotros, pero no, somos nosotros, quienes tenemos que ir, a pedir perdón, a aquella persona, humillémonos, humillémonos, el que no lo hace, está torcido, está torcido, la verdad, es la palabra, y bueno, aquel diamante, como decía, el señor le ve eso, tan hermoso, verdad, por dentro, el material, lo mira, y él quiere hacer, alguna, una joya preciosa, somos joyas preciosas, para él, joyas preciosas, pero, él, tiene que terminar, tiene que terminar, lo que está haciendo, en cada uno, de nosotros, para que haga, esa joya, bella, preciosa, bonita, transparente, un diamante, bello, que brille, yo me acuerdo, como el señor, me ha pasado, por tantos, y tantos procesos, y, de repente, yo empecé, a volver, a hacer primer amor, y él me decía, todo lo que tú pasaste, es para que tú tuvieras, un brillo, ese brillo, que tú tienes, ahorita, porque yo andaba, con un gozo, es para que nosotros, aprendamos, hermanos, que no, estemos gozosos, por, solo por las circunstancias, que nos rodean, porque, que te falte, él quiere que nosotros, aprendamos, que te falte, comida, que te falte esto, que te falte lo otro, como ella le alabanza, que me falte, menos tu presencia, que se vayan, que se vayan todos, menos tu, Espíritu Santo, aprende, a depender de él, que él sea tu todo, yo conozco, una persona, un siervo del Señor, un pastor, de Nicaragua, que, que yo, de veras, mi respeto, porque, a él, puede estar, muriéndose, puede estar, bien enfermo, puede estar, mal, mal, pero mal, pero él, está levantando, en la iglesia, está trabajando, y con un gran, lo hace, con un gran gozo, y lo hace, con una, una gran alegría, un gran gozo, en su corazón, y, y se ve que, si, si él muriera, ahí, trabajando, por levantar, esa obra, esa iglesia, él, aún contento, alabando al Señor, él, está como, tan, tan enamorado, y yo, yo, yo quiero hacer así, Señor, nosotros le pedimos, al Señor, nosotros le pedimos, al Señor, tantas cosas, pero pidámosles esto, mantener gozo, que él sea nuestro gozo, que él sea nuestro gozo, aunque las circunstancias, sean malas, pero, busquémoslo a él, para encontrar ese gozo, él es esa, esa fuente de agua viva, amén, me recuerdo, otra alabanza, que dice, el mundo es un desierto, que el agua, para el alma, no puede producir, y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed, lua cristalina, lua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé, ven, y en ese momento, mi alma, ha formado, mi alma, y ahora, soy, aleluya, gloria a Dios, Él quiere que nosotros aprendamos, que esa agua, esa agua, esos ríos de agua viva, esa agua que él da, es agua viva, nosotros la tomemos, cuando vengamos a este lugar, aquí están las fuentes de agua, aquí está la presencia del Señor, la promesa de Él, donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está aquí, aleluya, la gloria es para Él, un fuerte aplauso, hermoso, por su misericordia, vivimos, por su misericordia, respiramos, cuando estamos en ese desierto, solo miramos lo malo, miramos lo malo, la situación, miramos lo malo del problema, miramos lo malo de todo, pero se nos olvida, que el Señor nos ha dado un día más de vida, se nos olvida, que aún respiramos, se nos olvida, que nuestra familia está con salud, se nos olvida, que tenemos una camita para dormir, que hay otras personas, que no tienen donde dormir, que pasan allá afuera, ahí aguantando frío, aguantando sol, aguantando lluvia, y uno quejándose, el pueblo, el pueblo de Israel, se quejaba, se quejaba, y se la pasaba quejando, se la pasaba quejando, que en, ay Moisés, tú nos sacaste de Egipto, para dejarnos morir aquí, ojalá nos hubiéramos muertos, dice aquí, acá, allá, a veces somos tentados, somos tentados en el desierto, a murmurar, con esta boca, tenemos que darle el freno, y a veces, no solamente con la boca, sino que en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pecamos, ahí pecamos, aunque nosotros no hagamos las cosas, aunque nosotros no, no las digamos, pero con solo pensarla, ya pecamos con nuestro corazón, lastimamos al Señor, nuestro pensamiento, y no, este todavía no está listo, todavía, vas a seguir, todavía, vas a seguir pasando este desierto, todavía vas a seguir, hasta que te compongas, a puro palo, ya depende de nosotros, aleluya, que el Señor me lo bendiga, cada uno de ustedes, hermanos, con esto termino, gracias.